¡Todo en Callejón de Guaylan! ¡Baila y goza con la única banda orquesta! ¡La única de Marcará! ¡La única de Marcará! ¡La única de Marcará! ¡La única de Marcará! ¡Y para la familia, Broncano! ¡La única de Marcará! ¡La única de Marcará! ¡La única de Marcará! ¡La única de Marcará! ¡Baila y goza con la única de Marcará!